Para nosotros en Volvo es un placer tenerlas aquí, a cada una de ustedes mujeres, así que disfruten mucho, muchas gracias. El primer plato que vamos a probar es una ensalada de quinoa, farro y chícharo. El segundo se parece mucho al primero con el tema del marinado de los vegetales, lo único que aquí estamos usando latas en vez de cereales. Es un tipo de vino que con el plato que tiene grano, un poco de limón, un poco de hierba, se maridá muy bien. Se va a ir muy bien con cualquier tipo de comida. Tipo asiático, truchi, hasta una carne. Bueno, gracias a todos por venir. Hoy vamos a darle un gran aplauso a Lilia por su colaboración y gentileza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!